Leal es una aplicación que conecta a los consumidores con sus marcas favoritas. Estamos en la misión de convertir cada transacción en una relación con los clientes. Tenemos una aplicación que le permite a los consumidores ganar puntos por las compras en muchos comercios para que estos puntos después los puedan convertir en premios y ofertas especiales basadas en sus consumos. Ahora, a los comercios les ayudamos a conocer quién es su cliente, qué está comprando, qué está diciendo de su marca para poder fortalecer esos lazos de relación que tiene entonces con su consumidor final. Queremos precisamente ayudar al comercio a que pueda estar hablándole de una forma personalizada a su consumidor de modo que pueda estar entonces consintiendo a su cliente y asegurándose que vuelva en el futuro. Nosotros le ofrecemos un software a los comercios en el que nos integramos a su sistema de facturación para que así podamos llegar a hacer el puente en qué es lo que está vendiendo el comercio y a quién se lo está vendiendo. Entonces, de esta manera, a los comercios les ayudamos a segmentar la base de clientes que tienen, a entrar a impactar esta base de clientes de una manera muy personalizada, muy dirigida y así entonces poder estar llegándole a cada consumidor con el mensaje indicado en el momento indicado. De modo que entonces ya el consumidor sienta que está siendo apreciado por la marca, sienta que en verdad el comercio valora su consumo y podamos entonces llegar a ayudar a las marcas a fidelizar a sus mejores clientes. Panamá es un mercado muy interesante, es un ejemplo en Latinoamérica de crecimiento y en el que siempre ha sido reconocido es por el canal de Panamá. Ahora, lo más importante de Panamá realmente es el comercio. Vemos que en este momento el comercio es uno de los rubros principales de la economía y en el que queremos ayudar precisamente a este comercio a crecer y queremos que creza llegando a introducirle con las tecnologías que está ahorita el mundo del retail usando y poder entonces cambiar su forma de toma de decisiones que han sido usualmente muy basadas en intuición a un mercado muy relacional y muy dirigido y totalmente basado en datos. Estamos trabajando con las estaciones de servicio de Texaco. Tenemos también muchos restaurantes alrededor de la ciudad, entre esos los principales del casco antiguo de la ciudad, como lo que es la azotea, salvaje, casa blanca. Tenemos también cafés, pizzerías, salones de belleza, también tiendas de tecnología. Queremos estar en un momento de compra de cada una de las personas, para que si las personas cuando se comen su primer producto de por la mañana, cuando estén desayunando, cuando estén echándole combustible a su carro, pueden estar precisamente acumulando puntos y se le vuelve a esto una premiación de su día a día. Estar ganando por lo que hacen usualmente.